Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estaremos discutiendo un tema importante, el hígado graso y los alimentos que debes evitar si tienes esta condición. El hígado graso ocurre cuando hay acumulación de grasa en las células del hígado, lo cual puede causar problemas de salud graves. Tomar decisiones acertadas en tu dieta puede tener un impacto significativo en el manejo y la reversión de esta condición. Recuerda que es esencial consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico adecuado y consejos personalizados. Así que vamos directo a nuestra guía sobre lo que debes evitar si tienes un hígado graso. Alimentos y bebidas azucaradas. Uno de los principales culpables detrás de la enfermedad del hígado graso es el consumo excesivo de azúcar. Evita alimentos azucarados como pasteles, refrescos, caramelos y snacks procesados, ya que pueden aumentar la acumulación de grasa en el hígado y contribuir a la resistencia a la insulina. Cuando consumimos cantidades excesivas de alimentos y bebidas azucaradas, el hígado se ve abrumado con fructosa, un tipo de azúcar. Esto puede provocar un aumento en la acumulación de grasa en el hígado, lo que promueve el desarrollo de la enfermedad del hígado graso. Además, un alto consumo de alimentos azucarados puede contribuir a la resistencia a la insulina, lo que dificulta la capacidad del hígado para regular eficazmente los niveles de azúcar en la sangre. Recuerda que reducir tu consumo de alimentos y bebidas azucaradas es esencial para mejorar la salud del hígado y prevenir la progresión de la enfermedad del hígado graso. Granos refinados Cuando se trata de la enfermedad del hígado graso, evitar los granos refinados como el pan blanco, el arroz blanco y la pasta es crucial por varias razones. En primer lugar, los granos refinados carecen de nutrientes esenciales como fibra, vitaminas y minerales que son vitales para la salud en general, incluida la función hepática. Al consumir granos refinados, las personas se pierden estos nutrientes clave que pueden respaldar la salud del hígado y ayudar en su recuperación. Además, los granos refinados tienen un índice glucémico alto, lo que provoca un rápido aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Esto puede contribuir a la resistencia a la insulina, una condición comúnmente asociada con la enfermedad del hígado graso, y exacerbar la acumulación de grasa en el hígado. Estudios han demostrado que una dieta rica en granos refinados está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad del hígado graso. La rápida digestión y absorción de los granos refinados conduce a una liberación excesiva de glucosa, que el hígado convierte en grasa, promoviendo la acumulación de grasa en el hígado con el tiempo. Además, los granos refinados son bajos en fibra dietética en comparación con los granos enteros. Una ingesta adecuada de fibra juega un papel crucial en la digestión, la regulación del azúcar en la sangre y la saciedad. Sin suficiente fibra, las personas pueden tener dificultades para controlar el peso y el azúcar en la sangre, ambos son esenciales para la salud del hígado. Los alimentos fritos y los snacks procesados representan riesgos significativos para las personas con hígado graso y deben evitarse debido a sus efectos adversos en la salud hepática. Estos alimentos suelen ser ricos en grasas poco saludables, sodio y aditivos, lo que puede tener consecuencias perjudiciales. Los alimentos fritos, generalmente cocinados en aceites altos en grasas saturadas y grasas trans, contribuyen a la acumulación de grasa en el hígado, promueven la inflamación y dificultan el correcto funcionamiento del hígado. Además, los snacks procesados son conocidos por su alto contenido de sodio, lo que puede provocar retención de líquidos y sobrecargar el hígado. El exceso de sodio agrava aún más la inflamación e interfiere en la capacidad del hígado para procesar eficientemente las toxinas. Además, los snacks procesados suelen contener aditivos como conservantes, sabores y colorantes artificiales. Estos aditivos pueden sobrecargar los procesos de desintoxicación del hígado, lo que puede causar daño e inflamación hepática en personas susceptibles. El consumo de alimentos fritos y snacks procesados promueve la inflamación en todo el cuerpo, incluyendo el hígado. La inflamación crónica es un factor de riesgo importante para la progresión de enfermedades hepáticas y puede empeorar significativamente la condición de un hígado graso. El consumo de alcohol es un importante factor que contribuye al daño hepático y debe ser estrictamente evitado por las personas con enfermedad del hígado graso. Los efectos perjudiciales del alcohol en el hígado están bien documentados y pueden tener consecuencias graves. El alcohol es conocido por causar inflamación en el hígado, lo que puede llevar a una condición llamada hepatitis alcohólica. Esta inflamación puede progresar aún más y convertirse en cicatrización hepática, conocida como cirrosis, lo que afecta gravemente la función hepática. Para las personas con enfermedad del hígado graso, el alcohol puede empeorar la condición, aumentando el riesgo de complicaciones hepáticas y la progresión de la enfermedad. Es esencial que las personas con enfermedad del hígado graso busquen orientación profesional en cuanto al consumo de alcohol. Las carnes grasas, como las carnes rojas y las carnes procesadas como el tocino y las salchichas, deben ser limitadas o evitadas por las personas con enfermedad del hígado graso. Estos tipos de carnes son conocidos por ser altos en grasas saturadas, las cuales pueden tener efectos perjudiciales en la salud hepática. Las grasas saturadas contribuyen al aumento de la acumulación de grasa en el hígado y pueden promover la inflamación dentro del mismo. Consumir cantidades excesivas de carnes grasas puede empeorar la condición de un hígado graso, llevando a complicaciones adicionales y afectando la función hepática. Las carnes rojas, como la carne de res y cordero, y las carnes procesadas como el tocino y las salchichas, a menudo contienen niveles más altos de grasas saturadas en comparación con fuentes de proteína magra. Estas grasas pueden contribuir a niveles elevados de colesterol, resistencia a la insulina y la progresión de la enfermedad del hígado graso. Las grasas trans, que son grasas producidas artificialmente comúnmente encontradas en alimentos procesados y fritos, representan una amenaza significativa para la salud del hígado, especialmente para las personas con enfermedad del hígado graso. Estas grasas se crean a través de un proceso llamado hidrogenación, que convierte los aceites líquidos en grasas sólidas, aumentando su vida útil y mejorando su textura. Sin embargo, las grasas trans se han relacionado ampliamente con numerosos problemas de salud, incluido el daño hepático. Consumir alimentos ricos en grasas trans puede conducir a un aumento de la inflamación en el hígado. La inflamación crónica es un factor clave en la progresión de las enfermedades hepáticas y puede empeorar la condición de un hígado graso. Además, las grasas trans contribuyen a la resistencia a la insulina, una condición en la cual el cuerpo se vuelve menos sensible a los efectos de la insulina, lo que resulta en niveles elevados de azúcar en la sangre. La resistencia a la insulina promueve aún más la acumulación de grasa en el hígado, exacerbando la enfermedad subyacente del hígado graso. Para proteger la salud del hígado, es crucial leer las etiquetas de los alimentos y evitar productos que indiquen aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados en sus ingredientes. El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud del hígado y debe ser limitado por las personas con enfermedad del hígado graso. Consumir altas cantidades de sodio puede llevar a la retención de líquidos y contribuir al daño hepático. Cuando consumimos sal en exceso, nuestro cuerpo retiene agua para mantener el delicado equilibrio de electrolitos. Esta retención de líquidos puede ejercer una presión adicional sobre el hígado, dificultando su capacidad para funcionar de manera óptima. El aumento del volumen de líquido en el cuerpo puede provocar hinchazón, inflamación y malestar. Además, una dieta alta en sodio a menudo se asocia con un mayor riesgo de desarrollar presión arterial alta. La hipertensión es un factor de riesgo importante para la enfermedad hepática y puede exacerbar aún más la progresión de la enfermedad del hígado graso. Para reducir la ingesta de sal, es importante limitar el consumo de snacks salados, alimentos procesados y condimentos. Estos productos a menudo contienen fuentes ocultas de sodio. El jarabe de maíz con alto contenido de fructosa es un edulcorante ampliamente utilizado que se encuentra en numerosos alimentos procesados y bebidas. Sin embargo, su consumo se ha relacionado con varios efectos negativos para la salud, especialmente en lo que respecta al hígado. El jarabe de maíz con alto contenido de fructosa está compuesto por glucosa y fructosa, con una proporción más alta de fructosa en comparación con el azúcar de mesa. La investigación sugiere que el consumo excesivo de fructosa, especialmente en forma de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, puede contribuir a la resistencia a la insulina, una condición en la cual el cuerpo se vuelve menos receptivo a los efectos de la insulina. La resistencia a la insulina es un factor de riesgo importante para el desarrollo y la progresión de la enfermedad del hígado graso. Además, la ingesta excesiva de fructosa, especialmente en forma de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, se ha asociado con un aumento en la acumulación de grasa en el hígado. A diferencia de la glucosa, que puede ser metabolizada por diversas células en el cuerpo, la fructosa se metaboliza principalmente en el hígado. Cuando se consume en exceso, la fructosa puede sobrecargar la capacidad del hígado para procesarla, lo que lleva a la conversión de la fructosa en grasa y a la acumulación de grasa en el hígado. La inactividad y un estilo de vida sedentario pueden tener efectos negativos en las personas con enfermedad del hígado graso, exacerbando la condición y dificultando la salud del hígado. Por otro lado, participar en ejercicio regular puede mejorar significativamente el bienestar general del hígado. El ejercicio desempeña un papel crucial en mejorar la sensibilidad a la insulina, lo cual es especialmente importante para las personas con enfermedad del hígado graso. La resistencia a la insulina es comúnmente asociada con esta condición, y la actividad física regular puede ayudar a mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina, permitiendo una mejor regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Evitar estos alimentos y hábitos puede beneficiar enormemente la salud de tu hígado. Recuerda que hacer cambios positivos en tu estilo de vida y dieta es clave para controlar y revertir la enfermedad del hígado graso. Gracias por ver y no olvides comentar, darle like y suscribirte.